Si me como loco, y me como loco, si me como loco, me vuelco acá y me sumo el MAD! Con el sólido de la XX женщ, ¡ay! 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 Sólo de sonido de la XX женщ' Compeamos enfadar con el sólido de la XX женщ, ¡ay! ¡ay! a mí no sé por enfadar con el sólido de la XX женщ, ¡ey! ¡Eso es enfocarse cuando la piste montado! Sólo flashlight a pa' todos los que yo estoy S.I.M. minced. Para menores para jugar, panela de сос guacht, panela de tres horas Pero yo ni moro, pero ni cara que lo vio de todo Le mando a la foto, el golpe es interno Si voy a la policía me están persistiendo Pero me desvado, yo mismo soy Y bajo como otra foto, tengo valor Se pone loquísima, oye, esto es mi tema Si hablo de fuerza, no sé de problema Porque yo estoy, ni uno de los reñeos Si quieren pagar, no es mi guineo No estoy cuidado, no soy ateo Gracias a los niños, ando conmigo Yo ando conmigo Yo ando conmigo Con el sonido de la X 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 Que lo que, que lo que Que lo que, la gente que está activa Con la X100, que lo que Me quité Me quité, me quité ya Se lo que Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso, señor En la maragueta Ey